Hola es una compañía mexicana de telecomunicaciones ITI originaria de Guadalajara, Jalisco. Líder en la implementación de soluciones de tecnología para negocio. Es pionera en el diseño e implementación de soluciones de internet de las cosas que integran tecnologías de información y operación para resolver problemas de negocio. Hola forma parte de Megacable Holdings. A continuación les presentamos el video corporativo de Hola. Hola. Somos la empresa mexicana experta en soluciones de tecnología que habilitan nuevas formas de vivir los negocios. Sabemos que las empresas no solo tienen que ofrecer más que sus competidores. En Hola somos especialistas en soluciones de tecnología para negocios. A través de la innovación ayudamos a nuestros clientes a acercarse más al mercado, a ser más productivos, competitivos y rentables. Desarrollamos soluciones y servicios especializados para verticales de negocio como comercio, educación, finanzas, manufactura, hospitalidad, salud y sector público. Y aprovechamos nuestra experiencia para atraer lo mejor de la tecnología al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Para Hola. El tamaño de tu empresa está determinado por el tamaño de tu ambición. Déjanos conocerte y transformar la forma de vivir tu negocio. Así es como Hola logra más de ti. Si tienes alguna pregunta o duda sobre la presentación, te invitamos a utilizar el chat. Al final de la exposición, nuestro speaker dará respuesta a las preguntas que no hayan sido contestadas. Participa y gana durante el webinar. Publica el contenido que te resulte más interesante con el hashtag HolaWebinar. Y al final de la sesión, participas para ganar un set de accesorios para vinos. La persona en lograr mayor cantidad de publicaciones e impresiones, ha anunciado como el ganador. El título del webinar del día de hoy es Servicios Cloud, el arma secreta en las estrategias de recuperación de desastres. Y será impartido por Daniel Villegas, quien es gerente de soluciones y desarrollo de negocios, data center y cloud en Hola. Daniel es especialista en tecnologías de virtualización, cómputo, almacenamiento y networking para centro de datos. Quien se ha distinguido desde su ingreso al equipo de Hola en el año 2000 por su ímpetu en el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos a favor del negocio. Hola Daniel Villegas, bienvenido. Gracias, buenos días. Y de nueva cuenta, bienvenidos a este webinar, donde estaremos abordando temas interesantes para la adopción de estrategias de recuperación de desastre. Estaremos viendo qué es un DRP, cuáles son las opciones que tenemos a través de los servicios en la nube para poder implementarlo de una manera eficiente y sobre todo manteniendo los niveles de disponibilidad y tratando siempre de encuadrar en costos, que es una de las prioridades de los negocios hoy en día. Entonces, sin mayor preámbulo, iniciamos en este primer slide. Esta es una caricatura que en lo personal me llamó mucho la atención salió hace cinco años aproximadamente, es como la vi por primera vez. Y realmente nos define lo que pasa en las empresas cuando tenemos que ejecutar o tenemos que aplicar nuestro plan de recuperación de desastres. Generalmente tenemos algunos procesos documentados, probablemente algunas personas sepan qué es lo que tienen que hacer al momento de que se presenta alguna falla, pero de manera integral muchas veces las empresas no saben qué hacer. Entonces, he escuchado comentarios a través de este tiempo de algunas personas que me dicen que el mejor DRP es el que hace a funcionar a la empresa. Sin embargo, el no tener una estructura bien definida nos incrementa el riesgo a mantener la falla, ¿no? Adicional a que en un plan de recuperación de desastres debe de trascender a las personas y funcionar alineado a todos los procesos del negocio. Entonces, vamos a estar revisando cuáles son las mejores estrategias dependiendo de cuáles son las fallas que se nos presentan o cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros debemos atender para poder mantener la continuidad y la operación de nuestro negocio. En este slide lo que vemos es, se hizo un análisis de, en la mayoría de las empresas, ¿cuál es el porcentaje que representan las fallas que hacen que tengamos una caída en el servicio, no? Estas fallas pueden ser variadas, pero podemos identificar cuatro razones principales que son las que tenemos en los círculos de la parte inferior, ¿no? Podemos identificar causas naturales, causas humanas, cuestiones tecnológicas, o incluso puede haber acciones o situaciones sociales, políticas que nos pueden detener la continuidad de nuestra operación. Hacia el interior de TI podemos encontrar que el 42% de estas fallas que nos detienen la operación están asociadas a una falla de hardware, pero si vemos el siguiente rubro, el 30% de las fallas que me generan un downtime están asociados a errores humanos. O sea, es un porcentaje muy elevado, ¿sí? Que, del cual nosotros podemos tener mayor control, pero se presenta día a día en nuestras oficinas, ¿no? Un 16% está asociado a temas de software, a temas de integridad con los datos, y en una cantidad menor, en un 12%, tenemos a cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces, esto nos dice más o menos qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que le está sucediendo a la mayoría de las empresas que encuestamos, y nos puede dar a nosotros visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de nuestras empresas. El siguiente slide también es un slide de posicionamiento, de entendimiento, qué es lo que está pasando en las áreas de TI. Y en este slide principalmente queremos enfatizar las iniciativas que pueden estar mayormente ligadas a las estrategias de recuperación de desastres. Nos muestra algo que ha regido a las administraciones de TI desde hace mucho tiempo, ¿no? Las dos primeras iniciativas están asociadas a la reducción de costos y al aumento de la productividad, ¿sí? Entonces, a través de esta presentación vamos a conocer qué estrategias podemos adoptar para poder cumplir con estos objetivos que se plantean a nivel de dirección. En este slide, ahora tomamos la perspectiva del agente de TI. Es una perspectiva más obrativa en donde las iniciativas más relevantes de las áreas de TI están lideradas por un tema de seguridad que ha sido una preocupación desde hace ya varios años, pero viene acompañada de temas de infraestructura, de consolidación, virtualización y en una cuarta posición vemos todo el tema de ambientes cloud, ¿no? Si nosotros pensáramos en una estrategia de adopción dentro de nuestras empresas para cada una de ellas, pues de entrada tendríamos que ser selectivos y tendríamos que identificar cuál de estas iniciativas tiene mayor sentido para el negocio, ¿no? Sin embargo, al final nos vamos a topar o vamos a encontrar que al menos la mitad o más de estas iniciativas que estamos viendo ahorita en pantalla tienen una prioridad alta o son temas que son ya urgentes dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, aquí yo lanzaré una pregunta para poderla analizar donde quienes de ustedes no se han visto en la disyuntiva de tener que decidir entre un proyecto de seguridad, un proyecto de crecimiento o un proyecto que involucra aplicaciones, ¿no? Todo dentro del mismo año con la misma restricción de presupuesto, ¿sí? Y con el tema del tiempo pues bueno, presionando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estos proyectos vienen a resolver un problema y entre más rápido lo resolvamos pues va a ser mejor para la organización. Entonces, estamos hablando de un tema de agilidad un tema relacionado con costos, con tiempo y qué tan rápido puedo ya dar respuesta a los requerimientos de nuestra empresa, ¿no? Entonces, para ir alineando todas estas iniciativas y todas estas preocupaciones tanto del lado directivo como del lado de tecnología tenemos que tener bien en qué es lo que es un DRP, ¿vale? O sea, un DRP por concepto es un plan detallado de las actividades que debemos de realizar para recuperarnos cuando tenemos un incidente, ¿sí? Y el objetivo es restablecer el nivel de operatividad de los servicios que estamos ofreciendo desde el área de TI, ¿sale? Y estos objetivos están siempre acotados por un nivel de SLA o un Service Level Agreement que ya se tiene acordado previamente con el negocio. Entonces, no perdamos de vista este concepto porque muchas veces me he encontrado con empresas que me dicen ah, es que yo tengo un muy buen DRP porque yo diario hago mis respaldos y me aseguro que estos respaldos estén bien hechos y no me falta ninguno. Pero bueno, no es nada más el tema de respaldos o el tema de cómo resguardo yo la información lo que me hace un DRP. De hecho, cuatro variables que nos definen o que nos acotan las estrategias a implementar dentro de un DRP, ¿no? Estas variables es RPO que significa Recovery Point Objective y esta nos define el tiempo máximo que el negocio se puede perder, bueno, se puede permitir perder información a partir de que tenemos un evento o un incidente, ¿sí? Entonces, esto nos define con qué periodicidad estamos respaldando o debemos respaldar pero más importante aún, ¿sí? ¿Cómo podemos restaurar? ¿Cuánto tiempo me lleva la restauración? ¿Sí? Y con qué frecuencia hacemos estos test de recuperación para asegurarnos que la información es íntegra y nos va a servir cuando necesitemos recuperarla, ¿sí? Entonces, otro punto importante es el RTO que es Recovery Time Objective y esta variable nos define el tiempo máximo en el que la infraestructura debe de estar disponible a partir de un evento, ¿sí? Entonces, esto es qué tan rápido puedo tener yo los servidores, las aplicaciones, mi esquema de seguridad, en un escenario óptimo para poder empezar a operar, ¿sí? Y un término que no es muy común pero sí es importante en nuestra definición de DRP es el RSL que significa Recovery Service Level. Para muchos puede ser un término nuevo pero es cuando hacemos nosotros la definición de nuestra estrategia es importante definirlo porque esta variable es una variable que se mide en términos de porcentaje y es la relación que se tiene de los recursos habilitados contra el performance. Este performance mínimo que se requiere para poder operar el negocio, ¿no? Entonces, estas variables y bueno, se conjunta también con un documento o un análisis que se le llama PIA que es el Business Impact Analyst en donde nosotros detallamos cuál es el impacto que puede causar a la empresa desde el punto de vista económico, financiero, operativo, de servicio, etcétera, el impacto que puede tener una falla, ¿no? Con esto podemos cuantificar, con esto podemos darnos cuenta qué tanto nos está afectando el incidente que se presentó. Entonces, estas variables podemos decir que son muy importantes y yo casi pudiera asegurar que son imprescindibles para poder determinar y para poder desarrollar nuestro plan de recuperación de desastres. En el estricto sentido, un servicio de TI tiene varios elementos en su cadena, ¿no? Tenemos desde el tema de infraestructura que está definido por el site, el tema de la infraestructura física con la que doy el servicio que son los servidores, los routers, los switches, o sea, toda esa infraestructura que me permite publicar una aplicación o un servicio de TI, las aplicaciones como tal, incluyendo la parte de los bases de datos, los front-end, y los datos en sí. Entonces, todos estos elementos deben de ser considerados al momento de que nosotros establecemos una estrategia o un escenario de DRP. Entonces, el hecho de no tomar en cuenta alguno, pues bueno, nos va a significar un riesgo o un riesgo mayor dentro de nuestra operación, ¿no? Hay quienes se enfocan mucho nada más en el tema de aplicaciones, en el tema de los datos y nos damos cuenta que a nivel de infraestructura podemos tener fallas y, pues bueno, todos sabemos que si un switch nos falla o un firewall nos llega a fallar, pues de nada nos va a servir que la aplicación y los datos estén disponibles. Entonces, es el conjunto de estos elementos los que nos va a permitir poder garantizar una disponibilidad o un buen funcionamiento de las operaciones. Entonces, estos deben estar enfocados tanto a objetivos de negocio como a objetivos operativos y en lo que son objetivos de negocio, pues bueno, podemos mencionar lo que es la adopción de normas como puede ser ISO 27001, ISO 31000, ISO 223001 y bueno, una serie de normas que generalmente nos piden o se requiere que las empresas cumplan para poder operar. Entonces, cuando empezamos ya a hacer el análisis de cada una de estas estrategias o de estas soluciones que debemos abarcar, pues bueno, vemos que en la parte de las aplicaciones nosotros podemos manejar un tema de clustering, podemos tener escenarios redundantes de alta disponibilidad, manejar balanceo para poder garantizar el performance, tener un esquema de seguridad basado en los aplicativos, en el tema de los datos, el primer escenario para poder resguardar y mantener la integridad, pues es un backup que podemos hacer dentro de las mismas instalaciones donde está nuestro centro de datos, podemos usar escenarios de replicación para tener la información fuera de nuestro sitio principal, aquí también podemos incluir temas de respaldo alternos como pueden ser cintas, como pueden ser transferencias a sitios secundarios, etc. Y en la parte de infraestructura, generalmente el networking o la infraestructura general de lo que viene siendo el site, pues nos damos a la tarea siempre de tener pues switches redundantes, firewalls redundantes, en la medida de lo posible tener tanto energía, empleamiento, UPS, etc., redundantes para poder garantizar la operación y aquí ya empezamos a vernos afectados por los temas de seguridad física, ¿no? ¿Quién puede entrar a nuestro centro de datos? ¿Quién tiene acceso a las aplicaciones, identificación, puntos de control biométricos, etc.? Entonces, cada vez que empezamos nosotros a analizar cada una de estas coberturas, pues nos vamos encontrando con muchos elementos que no siempre tenemos a la mano dentro de nuestros centros de datos y que también pues no tenemos el presupuesto asignado como para poderlo hacer de una manera adecuada, ¿no? Entonces, en este slide lo que estamos viendo es una relación de lo que nos cuesta hacer y de lo que nos cuesta también no hacer las cosas, ¿no? Hacia el lado izquierdo nosotros tenemos en la gráfica o estamos graficando lo que es el RPO y eso está relacionado al respaldo de la información que hacemos, ¿sí? En el eje de las X perdón, tenemos la variable de tiempo y en el eje de las Y tenemos la variable financiera, de costos, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer respaldos de una manera adecuada de una manera continua, el costo por no tener un respaldo bien hecho o por la pérdida de datos que podemos tener a partir de un incidente, ¿sí? Tiene un comportamiento exponencial. Entre más información pierda, ¿sí? Más afectación tengo al negocio porque pierdo datos, pierdo operación, si estamos en una empresa de logística, por ejemplo, puedo perder seguimiento a entregas, facturación, etcétera, ¿vale? Y hacia el lado del RTO también, entre más me tarde yo en levantar la infraestructura, en tener un escenario óptimo para que la operación de la empresa esté operando, bueno, sea la adecuada, ¿sí? Pues ese costo de no producir también tiene un comportamiento exponencial conforme va avanzando en el tiempo, ¿no? Entonces, debemos de acercarnos lo más posible hacia el punto de falla, o por decir, o como mencionan algunos autores, hacia el cero downtime, ¿no? Entonces, tener la menor afectación tanto en datos, ¿sí? Y la menor afectación en cuanto a la disponibilidad de los recursos y servicios, ¿va? Ahora, una realidad que también tenemos que mostrar es que mientras más nos acercamos nosotros a tener la infraestructura para disminuir los tiempos de RPO y de RTO, cuando más nos acercamos al cero downtime, los costos de poder implementar esta infraestructura, también tienen un comportamiento exponencial. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar siempre es esa relación o ese cruce que podemos tener entre el costo de perder las cosas contra el costo de mantenerlo, ¿sí? Para cada una de las empresas va a ser distinto y podemos decir que este será nuestro punto de equilibrio para tener la mejor relación costo-beneficio con las estrategias de DRP que estamos llevando a cabo. Entonces, teniendo esto en mente para poder determinar qué es lo que tengo que hacer, desde qué tipo de infraestructura, qué coberturas y cuánto me cuesta hacerlo y no hacerlo, nosotros empezamos a revisar qué opciones tenemos para poder establecer nuestro DRP. ¿Sale? Entonces, una opción que tenemos hoy en día es el tema del disaster recovery como un servicio, donde esto involucra hacernos de servicios en la nube para poder establecer toda esa continuidad de operación que necesitan los distintos niveles de infraestructura que tenemos, ¿no? Cabe aclarar aquí que las soluciones de disaster recovery como un servicio vienen a posicionarse por encima de las estrategias de DRP, no vienen a sustituirlas, hay que verlas como un complemento y no como una sustitución, ¿sí? Debemos verlo como una alternativa efectiva y alcanzable para poder cumplir con todos esos requerimientos de disponibilidad, productividad y costos que nos requiere el negocio, ¿no? Estas soluciones al ser un servicio en la nube pues nos proveen de todos los beneficios que conocemos de los servicios cloud que van desde niveles de disponibilidad de clase mundial, podemos tener servicios de 4, 9, 5, 9 o 6, 9 de disponibilidad que muchas veces son difíciles de alcanzar dentro de los centros de datos de las empresas porque involucran un nivel de inversión muy alto, ¿ok? Entonces, generalmente los proveedores de servicios cloud están enfocados en cumplir con normas, generalmente estos sitios están certificados por normas internacionales como puede ser y crea como puede ser Optime y a través de estas certificaciones pues nos garantizan esa disponibilidad, ¿no? También debemos de revisar o de asegurarnos que podemos tener el crecimiento de acuerdo a los requerimientos del negocio, contar con todos los temas de flexibilidad, de movilidad y algo muy importante, como estamos hablando de servicios en la nube, podemos nosotros entrar en un modelo de pago por uso, ¿sí? A diferencia de el, de un proyecto que nosotros hacemos en sitio, pues generalmente estos proyectos que hacemos dentro de nuestras instalaciones son proyectos de CAPEX, entonces, es una inversión que hacemos para la empresa la cual va a tener que depreciarse en el transcurso de los años, ¿sí? y al final del tiempo, pues puede volverse obsoleta, ¿sí? Entonces, los servicios en la nube nos dan esa característica, un modelo de pago por uso es un gasto de operación y en algunos lugares, pues puede ser incluso hasta deducible de impuesto, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de poder elegir bien a nuestro proveedor de servicio en la nube, ¿no? Es alguien que debe de cumplir con todas estas normas y estándares que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y aparte, se debe de sumar de una manera íntegra, ¿sí? Realmente con la operación de nuestra empresa, ¿no? Lo que buscamos generalmente al contratar un servicio en la nube es que este proveedor, ¿sí? nos ofrezca una extensión de nuestro centro de datos en sus instalaciones, ¿sí? Entonces, es importante, pues, hacer ese análisis de con quién estaremos haciendo esa relación de negocio para poder garantizar en el transcurso del tiempo la disponibilidad y el cumplimiento de los objetivos que tenemos en mente. Un punto importante es la virtualización, ¿no? Podemos prácticamente mencionar que es un elemento clave en la elaboración de los escenarios de DRP, y no sólo para los que van hacia la nube, también en los escenarios que nosotros implementamos en el sitio o la virtualización tiende a facilitar todas esas tareas y actividades que debemos de cumplir para la replicación, para el backup, para la restauración, etcétera, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que algún site que tengamos con servicios están al on, no los podremos habilitar, ¿sí? Sí los podemos habilitar, pero, pues bueno, vamos a tener que seguir una estrategia distinta para poder tener los niveles de servicio que estamos esperando. ¿Sí? Entonces, en un escenario de DRP, en un escenario tradicional donde podemos utilizar servicios en la nube, pues bueno, tenemos varios, varias opciones y esas opciones van a depender de la criticidad de las operaciones o los escenarios de seguridad que querramos manejar, ¿no? Entonces, podemos tener en lo general una estrategia de recuperación o de respaldo interna y esa estrategia de recuperación podemos nosotros complementarla con escenarios que podemos tener montados dentro de una nube privada, ¿sí? o dentro de una nube híbrida dependiendo de cómo es que queremos integrar estos servicios de la nube hacia nuestro centro de datos. Entonces, tenemos un abanico de opciones muy grande que nosotros podemos utilizar para poder cumplir con los objetivos que tenemos propuestos. Entonces, si analizamos el primer, digamos, la primer cobertura, ¿sí? Generalmente nos enfocamos mucho en parte de la información. Bueno, hay un escenario que está tomando mucho auge, es un escenario que se le conoce como el 321 que nos habla de poder tener tres copias de información que puede ser la primaria, ¿sí? Más una copia como tier 1 y una copia como segundo tier o que incluso la podemos manejar como archiving, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener esa primer copia de información dentro de nuestro centro de datos porque incluso la restauración de esta información, ¿sí? se va a dar dentro de la LAN, ¿sale? Y los tiempos de latencia o el tiempo que yo pueda tardar en recuperar esta información pues va a ser muy corto o va a ser menor, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera opción y la tercera opción o el segundo tier de respaldo lo podemos hacer en la nube a través de un servicio de backup como servicio, ¿vale? ¿Qué necesitaríamos para tener este servicio? Pues, principalmente un enlace dedicado con temas de seguridad, poder establecer escenarios de replicación que dependiendo de las necesidades que nos requiere el negocio puede ser de una forma síncrona a síncrona, la diferencia está en que una replicación síncrona es menor a 30 minutos y una asíncrona es mayor a estos 30 minutos, ¿no? Entonces, este digamos que es un escenario que utilizan mucho los clientes, sin embargo, también podemos establecer esta estrategia de backup como servicio a través de la nube de internet y a través de un servicio público, ¿no? Y aquí nada más quiero hacer la aclaración que cuando me refiero a servicio público no me refiero a que la información va a estar expuesta sino que los recursos desde donde nos van a estar entregando el almacenamiento o el espacio para guardar esa información pues va a estar proveído a través de un culto de recursos que pudieran estar utilizando otros clientes sin poner en riesgo la integridad ni exponer la seguridad de nuestra información. Entonces, una vez que nosotros tenemos este escenario de backup nosotros podemos reforzar o podemos incrementar el nivel de seguridad o el performance que estamos buscando para esta actividad y podemos nosotros incluir nuevos servicios que podemos obtener desde nuestro proveedor de servicios. ¿A qué me refiero? A temas de retención. Muchas veces hay normas como por ejemplo las normas contables mexicanas que para algunas empresas piden que la información debe estar disponible durante los siguientes cinco o diez años. Entonces, el costo de tener toda esta información dentro de un área de almacenamiento local con discos inadecuados y digo y menciono discos inadecuados cuando usamos a lo mejor discos flash o discos de 15.000 revoluciones discos destinados para producción o para performance los usamos para archiving. Entonces, nosotros podemos pedir a nuestro proveedor de servicio que nos destine un área de almacenamiento basada principalmente en discos SATA discos de mucha capacidad de poco performance para toda esta información que prácticamente tiene que ser guardada y que es requerida pues rara vez en ese tiempo. Entonces, con esto logramos poder tener la mejor relación costo-beneficio para esa información que nosotros debemos de guardar. Entonces, nuestro proveedor nos puede ofrecer esos servicios de retención de información más el archiving que debemos de mantener. Entonces, estos servicios tanto del backup como la retención como el archiving pues bueno, como ya lo sabemos la característica de servicio cloud puede ser un pago por uso e incluso podemos tener escenarios donde podemos habilitar una funcionalidad de auto-scaling en donde conforme nosotros estemos subiendo mayor cantidad de información hacia nuestro respaldo en la nube toda la infraestructura toda esta solución vaya creciendo de manera automática y que pueda recibir toda esta información y no tengamos alguna pérdida saturación o una negación del servicio. Entonces, podemos empezar como una primera estrategia empezar a respaldar la información prioritaria la información más importante pagar por el espacio que consume esa información ir madurando el servicio y poco a poco ir llevando hacia la nube pues bueno toda la información que nos haga sentido respaldarla y archivarla. Entonces, es un escenario es parte de la facilidad que nosotros podemos tener cuando trabajamos en nuestro escenario de DRP basado por servicios en la nube. Algo importante y esto me he topado con algunos clientes en donde han escogido algunos servicios en donde sí es muy fácil llevar la información es muy fácil subirla con algunos proveedores tanto de software perdón de backup como de storage como servicio pero cuando han querido ellos restaurar han tenido problemas con la integridad de la información o incluso con los formatos en los que se graba esta información. Adicional que hay contratos en donde las letras chiquitas pues bueno mencionan que todo ese tráfico que se genera cuando estás sacando la información de la nube y la quieres llevar hacia tu sitio principal pues tiene un costo adicional. Entonces debemos de revisar muy bien estas cuestiones hacer pruebas pedirle a ese proveedor oye a ver mandemos información muéstrame cuál es el escenario de recuperación y hagamos una prueba de la integridad. Entonces cuando respaldamos datos FLAC digamos que el riesgo de perder integridad es menor pero cuando nosotros estamos migrando o estamos llevando escenarios virtuales máquinas virtuales hacia la nube es un tema muy muy importante que debemos de validar. O sea cómo voy a sacar la información bajo qué formato y cuál es el escenario que me ofrece este proveedor para poderlo hacer. Bien cuando hablamos de cómputo cuando referimos a todas esas a esos recursos que necesitamos para poder ejecutar las aplicaciones y va desde recursos de CPU recursos de memoria networking etc. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer y vaya nuestra recomendación es tratar en tener la mayor cantidad de servicios virtualizados en sitio para que a partir de esta plataforma de virtualización nosotros podamos establecer un escenario de réplica o de copia de máquinas virtuales de switches virtuales o incluso de espacio virtualizado como pueden ser los BDISC entonces es una recomendación muy particular que tratemos de tener en sitio escenarios de virtualización para facilitar estas tareas bien cuando tenemos este escenario nosotros podemos tener cargas de trabajo dentro de nuestro centro de datos y podemos distribuir cargas de trabajo en la nube hay una preocupación aquí grande de la mayoría de los clientes donde nos dicen oye es que yo no me siento seguro de que mis aplicaciones COOP mi CRM mi ERP estén en la nube ¿por qué? porque siempre siempre lo he tenido aquí estoy yo al pendiente de los servidores cualquier cosa que vaya tengo un team de ingenieros que lo arreglan etcétera etcétera entonces aquí la recomendación que nosotros hacemos es bueno empecemos a migrar todas esas cargas de trabajo que tienen una prioridad distinta puede ser prioridad 2 prioridad 3 de acuerdo a como cada uno de ustedes las identifique podemos llevar por ejemplo todos esos servidores o máquinas virtuales que se usan para desarrollo para instancias de calidad para capacitación etcétera podemos llevarlas hacia la nube y empezar a madurar este modelo de servicio entonces conforme nosotros vayamos madurando vamos a ir encontrando ese modelo de operación que a nuestra empresa le sirve y la que nos da mejores resultados entonces para este modelo podemos tener un enlace que puede ser un enlace dedicado entre el sitio principal y nuestro sitio en la nube pero también podemos nosotros hacer uso de un enlace de internet el cual a partir del cual nosotros podemos establecer un túnel un túnel seguro a través de una VPN o a través de SSL para poder encriptar la información que pasa por este medio público entonces hay muchos escenarios que hemos estado habilitando en donde la conexión que se hace desde el sitio del cliente hacia el proveedor de servicios en la nube lo hacemos a través de este modelo y hemos eficientado de una buena manera los costos asociados a los enlaces entonces de igual forma que lo decíamos en el tema del backup cuando nosotros tenemos ya cargas de trabajo digamos cómputo en la nube podemos asociarles más servicios de TI que nos ofrece nuestro proveedor entonces puede ser que a estas mismas máquinas virtuales le agreguen un servicio de storage que necesitemos mayor espacio puede establecer un escenario de backup dentro de la propia nube si necesitamos por ejemplo tener aisladas o tener una segmentación para ciertas máquinas virtuales y que para otras pues bueno dentro de los servicios en la nube podemos hacer esa segmentación tener distintas redes dentro de un solo servicio y estas distintas redes poderlas mapear hacia un sitio primario entonces adicional a todos los temas de seguridad que se pueden ofrecer y algo muy importante la administración de todos los recursos que ustedes pueden estar colocando en la nube a que me refiero a una administración que puede ir desde la máquina virtual el sistema operativo el aplicativo el firewall los switches etc entonces el proveedor de servicio puede tener la o debe tener esa capacidad de poder ofrecer esos servicios de administración lo que delega o más bien o evita que el cliente o nosotros como área de TI tengamos que invertir en recursos en especialización de estos recursos para hacer toda esta administración entonces con este escenario pues nosotros tenemos empezamos ya a formar un escenario de alta disponibilidad empezamos a migrar cada vez servicios servicios de mayor peso en nuestra empresa y conforme nosotros vamos avanzando vamos madurando y vamos migrando más servicios pues empezamos a tener requerimientos de mayor complejidad entonces hay escenarios donde incluso tenemos ya parte de la operación crítica de las empresas en la nube con conexiones de enlaces dedicados o VPNs a través de internet con esquemas de seguridad y encriptación y para poder incrementar los SLA o la disponibilidad de todos estos servicios hacemos réplicas hacia sitios geográficamente distintos del mismo proveedor de servicios cloud entonces de esta manera nosotros podemos tener servicios ejecutándose en el sitio uno del proveedor replicándose de una forma síncrona o asíncrona hacia un sitio todos del mismo proveedor y nosotros como usuarios poder tener acceso a ambos sitios y siempre tener disponibilidad en la operación entonces estos modelos ya son modelos más complejos pero nos muestran de una forma clara cuál es el alcance o qué tanto podemos crecer a través de un proveedor de servicios en la nube que nos garantice ese crecimiento esa flexibilidad y que nos vea como una extensión de su centro de datos ¿no? otro ejemplo o más bien un beneficio que podemos tener ya cuando tenemos todo este escenario de operaciones esto nos habilita a escenarios de movilidad porque podemos tener incluso usuarios que pueden conectarse desde cualquier lado a través de estos túneles ya sea a través de un túnel de internet o incluso un túnel habilitado a través de este enlace privado y estos usuarios poder utilizar bueno todos los recursos o servicios que tenemos sobre el cloud y poder hacer replicaciones tanto dentro de la nube del proveedor como replicaciones hacia el sitio del cliente ¿no? realmente este tipo de modelos ya son para empresas que tienen grandes retos en cuanto al tema de movilidad de compliance normas muy estrictas realmente empresas transnacionales o que tienen que cumplir con algunas normativas como puede ser ISO Arbanox etcétera entonces como vemos pues es parte de ir armando ese lego de servicios STTI que tenemos disponible a través de los servicios cloud para poder integrar el modelo que nosotros requerimos ¿no? en este slide este slide es un es un diagrama que nosotros tenemos con un cliente en este diagrama lo que o en este escenario lo que nosotros este el requerimiento del cliente mejor dicho era tener conectividad entre los tres sitios ellos tienen tres sitios se hizo un escenario para podernos conectar vía LAN to LAN estos tres sitios distribuimos cargas de trabajo a través de máquinas virtuales que tenemos a través de nuestro sitio de nuestro sitio cloud hacemos una conexión a través de una VPN de internet una conexión segura regida por por 5V en donde esta conexión donde bueno prácticamente toda la operación se ejecuta en la nube hay usuarios internos usuarios externos que se firman a través de estas VPN y a través de IPs públicas tenemos un escenario de tres capas para el tema de los aplicativos generamos zonas de DMZ zonas de inside dentro de la nube generamos también zonas de DMZ zona de inside en donde estamos rematando la VPN o la conexión dentro del sitio del cliente y delegamos digamos toda la responsabilidad del balanceo y de la y la seguridad si a a servicios en la nube entonces un cliente viene ejecuta aquí una una aplicación web el balanceador define hacia cual de los servidores tiene que enviar el requerimiento si llegar a ver una saturación se tiene una configuración de auto-scaling donde podemos tener un escape in y escape out ¿a qué nos referimos? que una máquina virtual en particular puede crecer tanto en procesamiento como en memoria para cumplir el requerimiento y si esto no fuera necesario automáticamente se puede crear otra máquina virtual con el aplicativo para poder distribuir la carga de trabajo entonces en el papel cuando vemos este escenario si nosotros nos trajéramos a la mente y pensáramos ¿cuánto me llevaría tener un modelo de operación como el que estamos viendo ahorita en pantalla? ¿cuánto tiempo me llevaría implementarlo si lo hago en sitio? el comentario que voy a hacer con esta pregunta es que todo este escenario que ustedes están viendo fue habilitado en tres semanas prácticamente fueron dos semanas de aprovisionamiento aprovisionamiento y nos llevamos alrededor de una semana en lo que fue la migración de los datos y las pruebas entonces este modelo que ustedes están viendo operativamente salió en tres semanas bueno casi cuatro semanas y a partir de ese momento entró en operación entonces con esto queda demostrado que independiente a la complejidad que nosotros podamos tener de nuestro requerimiento la velocidad que podemos tener para provisionar servicios en la nube es muy 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 rápida entonces esto es para para mostrar este es un escenario que tenemos ya en ya en operación y pues bueno nos deja de manifiesto pues la la facilidad y el potencial que nosotros tenemos cuando podemos trabajamos con servicios en la nube entonces a manera de bueno no de resumen sino más bien hay un tema importante en lo que es la migración porque bueno podemos nosotros hacer este todo el escenario todo el diseño como el que veíamos en el slide anterior pero algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es cómo vamos a migrar este desde qué punto estamos migrando si de físico a físico si de físico a virtual si virtual a virtual o incluso de virtual a físico entonces este escenario como tal podemos trabajar sobre sobre todos estos modelos y poder definir cuál es el mejor escenario para llevar las cargas de trabajo hacia la nube desde una perspectiva de datos hasta una perspectiva de entorno o de system este bien a manera de comparativa pues bueno sabemos que en el escenario tradicional cualquier digamos cambio o cualquier proyecto que involucre mayor ni salud o performance me va a requerir infraestructura generalmente los proyectos tienen un RPO y RPO largos por los costos que esto involucra y por la cantidad de recursos que tenemos que asignar hay cierta complejidad para realizar las pruebas o testings y un punto importante que ya mencionábamos son proyectos de CAPEX los cuales requieren de una inversión por parte de la empresa y técnicamente o prácticamente toda la depreciación de toda esa infraestructura la absorbe el mismo negocio en un escenario en la nube si nosotros optamos por tener nuestro DRP como un servicio pues sabemos que vamos a tener reducción de costos porque vamos a pagar por lo que nosotros estemos usando vamos a tener una simplicidad para cumplir con las variables de RTO y de RPO vamos a tener una facilidad para adoptar modelos de scaling y scale out automatizado contamos con modelos prevalidados y basados en normas podemos ofrecer también alta disponibilidad a nivel geográfico y algo importante estamos hablando de un proyecto de OPEX que son gastos de operación los cuales como ya lo hemos mencionado en algunos lugares pueden ser deducibles de impuestos entonces en cuanto a las características o las opciones que tenemos para el disaster recovery es esta información esta que tenemos ahora nosotros como integradores de servicio hola tenemos soluciones en la nube que nos pueden permitir hacer realidad todos los escenarios que hemos estado platicando en donde podemos integrar nosotros servicios de consultoría hacer integración de soluciones ofrecerles un servicio administrado en donde podemos hacernos cargo de toda la administración de la infraestructura incluso llegando a temas de impervisor de sistema operativo contamos contamos con una mesa de servicio basada en las mejores prácticas de IT y algo importante nosotros podemos ofrecerles SLA de servicio a través de los servicios en la nube que les ofrecemos esto es importante porque no todos los proveedores de servicio te firman un SLA te pueden dar como contrato una disponibilidad y te dicen yo tengo servicios de clase mundial de n cantidad de 9 pero no te firman el SLA entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esta evaluación o cuando escogemos a nuestro proveedor de servicio como un diferencial hola a través de sus servicios cloud si podemos tener un modelo de servicio basado en SLA este SLA nos muestra todos los distintos tipos de infraestructura o los servicios de cloud que podemos ofrecer y a través de este conjunto de servicios es como nosotros vamos armando esos escenarios para ayudarles a cumplir con sus requerimientos de operación y de recuperación de desastres entonces por mi parte es prácticamente lo que tenía para compartir con ustedes en este SLA lo que vemos es el modelo de servicio que estamos trabajando a través de OLA en donde tenemos escenarios para construir escenarios para habilitar y escenarios donde se puede consumir todo lo que son servicios en demanda entonces a través de nuestro portafolio podemos ofrecerles a ustedes servicios que involucran a su centro de datos servicios que pueden concrecerse a través de la nube privada híbrida o incluso servicios como puede ser un software as a service que podemos hacerlo completamente bajo demanda entonces bueno por mi parte es el mensaje la información que traigo para ustedes por ahí hay algunas preguntas que vamos a estar ahorita trabajando para contestarlas y pues bueno se da ahorita el control ajeno gracias 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 daniel hace una pregunta a carlos villalta él dice porque una empresa que comercializa productos fabricados por terceros debería tomar en cuenta estas estrategias de disaster recovery bueno porque principalmente involucra a la operación o sea toda esta estrategia aunque tú estás tercerizando y estás dependiendo de lo que los terceros hagas tú de cualquier forma llevas un control llevas un registro tienes información que analizar que respaldar aún y cuando tú gran parte de tu operación la delegas en un tercero tienes requerimientos internos contables fiscales operativos tal vez de norma que debes resguardar y que debes de tener cuidado entonces en mayor o menor medida prácticamente todas las empresas nos vemos involucrados o están involucradas en este modelo de transformación y lo que yo te puedo decir así como tú terciarizas gran parte de tus servicios tu operación también la pudieras terciarizar y con ello poder entrar en un modelo de servicio donde pagas por lo que tú usas y poder eficientar en mayor medida tus costos muy bien Ernesto Cárdenas pregunta si hay tiempo pudieras comentar los aceitos legales que tenemos que considerar para los servicios en la nube bueno realmente dependiendo esos aspectos legales van a depender del tipo de empresa que requieran los servicios aquí en México gran parte del sector financiero y sector público una de las principales restricciones son que todos los servicios deben de ser ofrecidos desde data centers que estén en territorio nacional de hecho la información debe de recibir también en territorio nacional pero fuera de ello no veo una restricción de peso que no permita a las empresas el poder migrar o llevar cargas de trabajo hacia la nube incluso lo que las normas principalmente exigen es integridad seguridad un escenario confiable de recuperación pruebas de esta recuperación etc entonces todos estos requerimientos pueden cumplirse sin mayor problema haciendo una combinación de servicios dentro de su centro de datos con los servicios que se pueden ofrecer a través de la nube muy bien Carlos Villarta nuevamente pregunta ¿a qué hace referencia el término interclouds? el término interclouds es un es un concepto que se maneja para definir los centros de datos del mismo proveedor digamos OLA tiene acceso a varios centros de datos a nivel mundial incluyendo centros de datos aquí en México entonces a nivel de interclouds nosotros podemos tener un escenario de replicación del centro de datos que tenemos en México centro de datos uno al centro de datos número dos en México o incluso centros de datos en el extranjero entonces toda la infraestructura de conectividad que se requiere para replicar la información entre estos centros de datos es estructura de conectividad interna o sea no le requiere al cliente la compra de un enlace o de servicios adicionales para poder hacer esa conectividad y esa replicación ok bueno tenemos aquí varias preguntas por cuestión de tiempo a través del correo de cada uno de ustedes nos estamos poniendo ahí en contacto para aclarar todas sus dudas ahorita vamos a continuar por ahí el déjame contar se está ahorita haciendo el conteo para destinar o para más bien para definir quien fue quien más este post este hizo a través de redes sociales en este inter les vamos a pedir en lo que hacemos el conteo si nos hacen favor de contestarnos una encuesta esta encuesta la vamos a mostrar de hecho ya la tienen ustedes ahí en pantalla entonces vamos a agradecer si nos hacen el favor de contestarla y al momento de que terminen le ponen ahí enviar datos para poder tener el registro entonces en estos momentos lo que vamos a hacer es hacemos el conteo les damos un par de minutitos nada más para que nos contesten la encuesta y regresamos con ustedes para hacer la notificación de quien se ganó el set de vinos gracias por su tiempo les notificamos que tenemos un ganador su nombre es Juan Carlos Martínez Juan Carlos nos pondremos en contacto contigo vía mensaje oculto para poder hacerte llegar tu premio les recordamos que las dudas que no fueron contestadas en este tiempo del webinar les enviaremos la respuesta a sus correos electrónicos que nos hicieron favor de proporcionarnos al momento de registrarse solo para terminar les recordamos que OLA ofrece un ciclo de planeación implementación seguimiento y actualización de las inversiones en tecnologías de la información y telecomunicaciones respaldada por certificaciones procesos y metodologías enfocadas hacia el crecimiento de las organizaciones nuestra filosofía se basa en buscar evolucionar tus comunicaciones con innovación somos especialistas en redes y seguridad comunicaciones unificadas colaboración gestión de atención y servicio al cliente centros de datos soluciones cloud aplicaciones y administración de procesos y líderes en la integración y diseño de soluciones para diferentes verticales como gobierno comercio hotelería manufactura servicios financieros salud y educación quieres saber más sobre OLA ingresa a nuestra página web o a nuestras redes sociales o también puedes llamarnos con gusto te atenderemos muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan un excelente día chico